La capital neozelandesa Wellington celebró el último día del año con fuegos artificiales y conciertos gratuitos en su principal parque, mientras que Auckland, la segunda ciudad en el país, recibió 2015 con las campanadas del reloj gigante de la Sky Tower y una fiesta playera. Luego fue el turno de Australia. En Sydney, un millón y medio de personas se congregaron en la bahía para ver los fuegos artificiales sobre la emblemática Casa de la Ópera, un espectáculo que se repite cada año. En la capital de Tailandia, Bangkok, una multitud se congregó en la orilla del principal río para celebrar. En Japón, unas 3 millones de personas peregrinaron desde hace 3 días al santuario Meiji Jingu, de Tokio, donde también se repitieron los festejos. Y en Hong Kong se realizó un espectáculo pirotécnico que iluminó los rascacielos emblemáticos de la antigua colonia británica. Siguieron los festejos en Taiwán y en Pekín, donde se realizó un espectáculo en el Parque Olímpico. Este es un espectáculo de la antigua colonia de la antigua colonia de la antigua colonia. Seguimos recorriendo el mundo de esta manera. Dubái recibía el 2015, recibía al nuevo año, una fiesta impecable. Así Dubái le mostraba al mundo cómo recibía este 2015. Una de las postales de la fiesta para recibir a este nuevo año. Recorrimos parte del mundo y estamos compartiendo las diferentes fiestas y los increíbles fuegos artificiales de Dubái rápidamente a Moscú, a Rusia. De esta manera recibían los rusos al nuevo año. Recibían al 2015, también claro, con fiestas de fuegos artificiales. Y en un poquito menos de una hora estarán recibiendo al nuevo año Berlín, Madrid, París y también Londres. La recorrida por parte del mundo y las fiestas.